Música Quiero agradecer mucho a esta gestión, de verdad ha sido un esfuerzo arduo para todos nosotros, pero está acá, la carretera Mancay en la primera etapa. ¡Bravo! 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 Estamos agradecidos realmente por la gestión del alcalde, el alcalde Polinario, cuando él estaba de candidato en mi aniversario que llevamos a cabo en zona industrial, él estaba presente, se comprometió a hacer esta pista. Y él, está cumpliendo, lo que él promete, cumple. ¡Bravo! 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 Palomino Arias, tu alcalde. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!